Dos veces jugué con él, una vez jugué en Chile y otra vez jugué en Mar del Plata y el Mar del Plata me dejó un recuerdo de lo que es la sencillez de un crack porque es una cosa de no creer saca el arquero de ellos y cerca a mitad de la cancha la pelota pica y él va como para buscarla la pelota y yo le amagué y él se quedó parado y después terminó el primer tiempo y me la hiciste linda yo creía que la iba a agarrar yo, la agarraste vos Un recuerdo bárbaro, hablando de recuerdo, ese partido en qué año fue, te acordás? No me acuerdo, 60 y algo Sí, jugaba Zahín para nosotros, Ludovico Abio, que jugaba en la selección argentina Teníamos un muy buen Zahín, que jugaba en River, también jugaba para nosotros A ver, era un partido entre el Santos, el famoso Santos de Pelé y un combinado de Mar del Plata Sí, el seleccionado de Mar del Plata Y todo mismo, fue una cosa linda porque no fueron a pegar nadie Un partido muy lindo, muy lindo ¿Y en tu caso, en ese momento, jugando en San Lorenzo de Mar del Plata? Sí, yo jugaba en San Lorenzo de Mar del Plata Bueno, y era de los famosos partidos que se hacían en esa época Donde el Santos, en cierta manera, salía de gira Aquí en la Argentina jugó muchos partidos, ¿no? Juguó muchos partidos, muchos partidos Fue a Lecoche, a jugar, no, en varios lados jugó, muchos Claro, había que juntar, hay que juntar porque si no, no Eran otras épocas Otras épocas, había que juntar en la tierra Bueno, a ver, ¿cómo terminó el partido? Me parece, no me acuerdo bien, pero me parece que nos ganaron 1 a 0, me parece Fue un lindo, lindo partido ¿Y en ese momento el Santos vino con todas sus figuras, además de Pelé? Sí, tenía varios, sí A ver, se lo pinta, se lo define como un crack Muchos jugadores, técnicos que lo han enfrentado, como el caso tuyo Lo hemos escuchado al Flaco Menotti, al Coco Basile Técnicos, entrenadores que lo han enfrentado, que lo han visto jugar Dicen que era incomparable, ¿era así? Sí, era, indiscutiblemente que era, era una cosa, era de otro mundo Lo definen como el más completo, gambeteador, veloz, saltaba bien, cabecera, tenía todas las cualidades Todas las condiciones para un buen partido Muy bueno, muy buen jugador A ver, buen jugador y buena persona, porque adentro de la cancha no tenía problema con nadie ¿Y esos que le pegaban? Sí, sí que le pegaban, sí Bueno, muchos dijeron eso, el Coco Basile, por ejemplo Lo iban a buscar, le pegaban, era la figura, la estrella Pero se la bancaba como el mejor, ¿no? Como el mejor, sí, sí No, no cabe ninguna duda Era el mejor, no había que hacer Era una roca, dice Bueno, y más allá Ahora no se puede comparar en este momento con el nuestro Claro Era otro fútbol Era otro fútbol, sí Claro, digamos, ahora se los cuida más a los talentosos Sí, claro Ahora tratan de siempre de molestarlos O pegar, o hacer otra cosa, ¿no? Como este, el morocho este Claro Este jugaba Jugaba, y se la aguantaba Y se la aguantaba